Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería del Valle. La noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Seis, segunda balota es la número. Cinco, tercera balota corresponde al número. Nueve, cuarta balota es la número. Ocho, de la serie. Cero cincuenta, nuestro premio mayor para la noche de hoy. Miércoles 4 de mayo del año 2022 corresponde al número 6598 de la serie cero cincuenta. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias!